¡Qué bueno que están otra vez en Algarabía TV por el canal 22! Vamos a tener un programazo, como todos los programas de Algarabía, y vamos a hablar de mujeres falsas. ¡No! De obras de arte falsas y los robos de obras de arte. ¡Uh! ¡Uh! Va a ser súper interesante. Y la que sabes aquí, Victoria, por eso quédense aquí. No le toquen al botón. No se vean con la copia. Desde que yo vi el caso Thomas Crown, esta película con Pierce Brosnan, me quedé fascinada con el tema de las falsificaciones de arte y obviamente recurrí a la, digamos, historiadora de arte de cabecera de Algarabía, que es Victoria García Llore. La gurú. La gurú. Para que nos contara qué onda con las falsificaciones de arte, porque uno no entiende si la obra es tan buena que puede pasar por falsa, por qué no tiene el mismo valor, etc. Y en este artículo lo explicas de una manera increíblemente bien. Bueno, pues bueno, es que el arte tiene una cualidad y sine qua non para considerar que una cosa es una obra de arte, es que sea única. Entonces, cuando Leonardo da Vinci, por ejemplo, pintó nada más 30 cuadros, ¿no? Eso los hace súper únicos, no hay manera de repetirlos. Si se los roban o les pasa algo, no hay manera de repetirlos. Y entonces, cuando una obra de arte es falsificada, que está siendo impostor en lugar de otra, pues le resta valor a la obra de arte. Pero aquí de eso es una cosa que es interesante. Dices que hay tres criterios que se deben responder. Uno es de orden moral, otro estético y otro neosológico. ¿Por qué no nos lo explicas? Porque el moral no la entendí bien. Bueno, son tres partes. Básicamente, que la obra sea única, que sea universal. Esa es la parte moral. Pero moral en el sentido de quién es más subjetivo. Baja es del orden filosófico. O sea, que sea único, que sea universal y que cumpla con la parte estética, que es la tercera parte. Entonces, que sea un propositivo, innovadora, etcétera, y que tenga cánones estéticos o que tenga una manifestación y un criterio estético que sea única y que sea universal. ¿Y quién lo decide eso? Eso, bueno, fue a lo largo de... Fue la filosofía cráctica. Ajá, la filosofía fue definiendo el arte y es lo que va, por ejemplo, Santo Tomás dice que están en el orden de lo práctico y la obra de arte se perfecciona a sí misma y perfecciona al que la hace. Ese es el orden moral, perfecciona al que lo hace. Ah, ok. Entonces, Leonardo era más perfecto para hacer sus obras que este... Pero eso podríamos poner en tela de juicio en el sentido de que es una moral que no sé si pase. No, no es moral. Porque lo bello, lo bueno y lo verdadero, bueno, depende que sea lo bueno para, ¿no? Porque ahora el arte, pues no tiene que tener esos cánones estéticos que tienen otras. Claro que sí. Sí, no son los mismos cánones, pero tienen sus cánones estéticos. Exactamente. O sea, la estética de hoy refleja la situación actual, que es violenta, etcétera, etcétera. Entonces, el arte ha tomado esa estética y la manifiesta. Ajá. Es... O sea, que no... El que me queda... Una cosa, ya podemos entrar en lo que... En el arte, en lo que es bello y no es bello. Eso sería el estético. Ajá. De amor moral. Todo, toda la forma tiene estética. Puede ser bella o puede ser fea. Claro, hay estéticas horribles. Ajá, hay estéticas horribles. No te cortan el pelo tomar. Pues sí. Oye, yo soy de una industria en China que es increíble. Son unos bodegones como de fábricas y tienen a miles de personas pintando cuadros, copiando cuadros. No están falsificando, lo están copiando, porque es la industria de los hoteles en el mundo. Y los hoteles necesitan miles de cuadros para las habitaciones. Entonces, pintan mil, dos mil cuadros al día. Y ahí ves a los chinos pintando. Y a ver, el que sigue, el árbol. El árbol feliz. Pero a ver, nada más ya para terminar con el tercer punto, que ya no lo tocamos, que es el neoseológico, es que la obra sea original. Esa es la neoseológica, es que sea una obra original. O sea, viene del conocimiento. Entonces, cuando hay conocimiento, es mucho más fácil proponer y crear. Es una condición del arte. Si vas haciendo copias de la copia de la copia, si siguiéramos pintando hoy en día como Leonardo da Vinci, ya no tendría ningún caso. ¿No? Porque ya la hizo. Entonces, el frito del refrito del refrito, eso es lo que pierde la originalidad. Por eso se vuelve artesanía. Por ejemplo, el primer jarrito, igual, era una cosa maravillosa. Y después se hicieron miles y miles y miles de jarritos. Ahí explicaste esos tres puntos que a mí me parecen muy importantes para explicar el resto del artículo. Porque luego te metes con el tema de Leonardo da Vinci, que me parece interesante. No sé, tú cómo lo veas cuando viste la Mona Lisa. Bueno, es que uno no puede ver la Mona Lisa. La vi muy de lejos. Afortunadamente, soy muy alto, entonces, los chaparros abundan mucho. Todos aquí. La vi de lejos. Como yo, que tuve que echar codazo para acercarme. Pero vimos al mismo tiempo, Victoria y yo, la virgen de las rocas. En las viejas de las rocas, que es muy bonita, pero no, que está la virgen, Santana y el niño. Y vimos el boceto donde está San Juan también. Y es una cosa divina, porque ni siquiera es un boceto. Y lo hizo como con carbón. Entonces, ni siquiera están definidos los rasgos. Y aún así se nota la vista, o cómo está viendo Santana a María, que está embobada con el niño Jesús y Santana con su hija, que era una niña de 16 años, la virgen, en ese momento. Exactamente. Y a mí me impresiona que no sabía que solamente había pintado 30 obras, porque estaba metido en quién sabe cuántas cosas. Aparte, acuérdate que Leonardo dejaba cosas sin terminar. Nada, era lo suyo, dejar todo abandonado. Todo abandonado. Perdía el interés y se iba a otra cosa mariposa. Oye, fíjate que ahorita quiero que me cuentes, en no sé cuánto tiempo tenemos, qué diferencia hay entre falsificar e intervenir. Porque intervenir, ¿cuántas Mona Lisa han visto ustedes con la playera de Coca-Cola? Bueno, Bansky es el rey de la intervención de la obra. Pero entonces, ¿qué derechos tienes que tener para poder intervenir una obra? Ya porque yo agarré la Mona Lisa y la puse de tono de piel oscura. ¿Ya es mi obra? ¿Ya es mi obra? Sí, sí. Sí es tu creación. Esa sí es tu creación. Como en la música, las variaciones de, ¿no? Los sones de mariachi son una adaptación, una variación del son de la negra, ¿no? Ok. Entonces, la variación es permitida porque siempre se tiene que citar al original. Las variaciones sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff. Entonces, está citando la obra primera. Y todo lo que hizo Warhol quizás es también una intervención. Pero Bansky es el caso perfecto. Y entonces, y Duchamp, el primero caso, la Mona Lisa es como el ejemplo sine qua non de que es una obra que vale la pena de revisarla y hacer la propia versión. Por eso digo, hacerla igual no tiene caso. Hacer una versión bajo un análisis, un conocimiento, una justificación, existe. Una falsificación es cuando haces pasar a una por otra. Ajá. A una pieza por la misma. Ok, vamos a un corte y volvemos porque ahorita vienen... Lo que sabe esta mujer. Cosas más interesantes sobre el tema. La anosmia es la pérdida total del olfato, la cual también disminuye parcialmente la agudeza del gusto. Puede ser temporal, como cuando la inflamación o congestión nasal impiden que los olores tengan contacto con el área olfatoria. También puede ser permanente, como cuando el sistema olfatorio se encuentra afectado o sus conexiones están interrumpidas. Es importante que las personas con anosmia cuenten con alarmas detectoras de gas y de humo en sus hogares. Esto les ayudará a reaccionar adecuadamente ante una emergencia que su falta de olfato les impide advertir. Los médicos especialistas en tratar la anosmia son los otorhinolaringólogos. Solo ellos pueden determinar la causa y posibles tratamientos. Algarabía. Minuto a minuto. Nos hicimos de palabras y las pusimos en todos lados. Ya estamos aquí de regreso con este tema raro, pero difícil. Y estábamos diciendo que es una obra de arte falsificada. Cuando tú dices, aquí tengo un Leonardo da Vici, aquí tengo la Mona Lisa. Y resulta que no es la que pintó Leonardo da Vinci, sino que un falsificador que se puso a hacer, a buscar los pigmentos, etcétera, etcétera. Ahora hay muchas maneras, ahorita vamos a platicar de saber si es la original o no. Pero el caso es que va y la vende y dice, aquí tengo Leonardo da Vinci original, me lo encontré en un ático perdido. Porque ahora ya son así las historias. Era de los nazis, era de lo que no sé qué es. Como entonces hubo guerra y entonces se pusieron todos los pertrechos de la casa, salvo en un ático, y luego nadie subió en 120 años, resulta que encontraron un Leonardo da Vinci, no sé qué, no sé cuántos. Pero las técnicas terminan diciendo o dictaminando si es original o no. El caso es que lo hacen para robarse la original, que eso es lo que pasa en el caso Thomas Crown, que como podía robar, va a hacer una falsificación y se roba la original. Que ahora también es muy difícil robar de un museo, con toda la tecnología actual. Pero fíjate qué interesante lo que dices, Borges tiene un cuento que no sé si ustedes han leído, si no han leído, léanlo, en su libro ficciones que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Y dice que Pierre Menard escribió el Quijote, lo escribió en el siglo XVIII y no en el siglo XVII como Cervantes, y entonces eso le da mucho más importancia. Entonces, ¿a qué le va a dar un párrafo del Quijote de Cervantes? Y es el párrafo idéntico y uno de Menard. Dice, bueno, es que a ver, ha escrito una novela de caballería en el siglo XVIII, pues qué mérito tiene, pero en el siglo XVIII igualita a la otra. O sea, así no es una burla de la falsificación como tal, ¿no? Ajá, es lo mismo. Exacto, y aquí tú pones en ese artículo, no sé si tú lo leíste, Fernando, y nos puedes decir algunos, esos falsificadores. Ah, bueno, ahorita les decimos algunos. Yo quería decir dos cosas. Por ejemplo, Da Vinci debe, es prácticamente imposible, ¿no? Porque está súper catalogado, nadie va a falsificarlo, ¿no? Bueno, vamos a decir las técnicas que hay. Primero, casi todas las obras de arte de este nivel que están en los museos, hoy día todas son radiografiadas. De hecho, acaban de encontrar una de Jack Louis David que hicieron, que radiografiaron y encontraron que antes, lo pintó antes de la revolución y era diferente y estaban, tenían los típicos, es una pareja, ahorita no me acuerdo cómo se llama el cuadro, es una pareja que era pudiente y se hizo retratar con todos estos signos que daban siempre su estatus de la nobleza, etc. Pero después de la revolución y como corrían peligro las cabezas, entonces como que lo repintaron y le bajaron los adornos al vestido y le quitaron y le borraron, le dieron una borradita general. A fin de cuentas sí los guillotinaron, pero en las radiografías detectaron eso. Entonces, obviamente una falsificación no va a tener eso. Entonces, es muy fácil saber cuando están las radiografías y está una, este, después le toman foto a las orillas de la tela. Como están montadas sobre un bastidor, pues la tela se va agastando, se va estirando y va haciendo unas orillas que son como las huellas digitales. Es imposible que te vuelvan a quedar las huellas. Y después hacen las pruebas de carbono 14 para dictaminar los materiales y la edad de los materiales. Además, se sabe por las investigaciones históricas qué pigmentos y qué materiales había disponibles en la época. Vegetales. Vegetales y como, por ejemplo, Leonardo tenía una manera de hacer la sanguina. Acuérdense que él fue innovador en el uso del óleo. No, antes de él no se usaba el óleo. Entonces, el primero que usa el óleo, es el óleo más antiguo. No hay manera de conseguir quitar y hacer que el óleo se vea. Bueno, a ver, no sé si podemos leer ese caso, pero sí lo voy a leer de este pacificador. O tú, Fer, échatelo. ¿Cuál? Que es el último, el último, el que dijo Wolfgang Beltracki. Ajá. No, este, Wolfgang Beltracki de Alemania, Museo 51, fue detenido junto con su esposa en 2011 por vender a museos y casas de subastas obras de Picasso, Max Ernst y otros grandes artistas. Esta pareja inventó una colección de tiempos de la Alemania nazi, supuestamente heredada, de tal forma que colocaron en el mercado por lo menos 50 cuadros, aunque se cree que llegaron a 200 obras falsificadas. Beltracki fue descubierto por usar un óleo blanco con titanio, material que no se usaba antes de los años 20. Y dicen que al final, cuando se dictó la sentencia para Beltracki, el juez manifestó su admiración por el trabajo del desvergonzado alemán, quien continúa ganando dinero, esta vez por su notoriedad, contrario para él, es un orgullo y un talento. Cuando le preguntaron si cambiaría algo de su pasado, él respondió, jamás debí de haber usado blanco con titanio. Si de algo me arrepiento en la vida. Pero, o sea, yo creo que los falsificadores tienen un talento impactante, no sé por qué no lo usan para hacerlo. Para hacer obras propias. No, porque quizás tienes un talento manual, como dices tú, pero no creativo. La creatividad de las musas para hacer algo nuevo. Porque vamos a ser muy claros, tiene un artículo Victoria sobre Frida Kahlo en Las Sufridas, que esta revista se las recomendamos, está ya en algarabía.com, pueden entrar a la librería digital o en elgarabía shop, pueden comprar la revista, que todavía está en papel y en tinta, que es esta misma de Las Sufridas. Bueno, este habla, Victoria, de Frida Kahlo y de su arte, y hablas un poco de este arte naif y tal. Convengamos de que pintaba mal la mujer. Pues es autodidacta. Pero era, estoy de acuerdo, pero era original lo que estaba haciendo. Absolutamente, absolutamente. Eso sí. Quizás estos tienen una maestría increíble, pero no son originales. Es de esos tres puntos que pusiste. O sea, no cumplen con dos de los tres. De las tres. Exactamente. Con dos de los tres. Entonces, imagínate. Antes de ir a una cápsula de Pilar, en Tessioca y Sicilia, empezaste con este chiste popular. Gauguin pintó unas 12.000 obras, 20.000 de las cuales circulan por museos de Estados Unidos. Ahora vamos a hablar de la dentadura de los, bueno, yo no, Pilar, de la dentadura de los marsupiales, ¿verdad? Sobre todo de cuando cambian lentes de leche a dientes. Ok, vamos entonces. Vamos. Pues resulta que la palabra ficto o ficticio, ficticium, fictum, es de latín que quiere decir justamente falso. Ahora que estamos hablando de falsificaciones. Pero justamente esa palabra o esa raíz de origen a la ficción, cuando hablamos de literatura de ficción o de cine de ficción, hablamos de que está contando una historia que no es verdadera y que está ficcionada. Es decir, que es una historia que solamente pasa dentro del contexto de la literatura y del cine. Y para entender o para gozar de una obra de arte ficticia o de ficción, tenemos que tener una cosa que los críticos de literarios y de arte conocen como la suspensión de la incredulidad. En el momento en que empiezas a ver Star Wars, tienes que suspender en el cerebro, se suspende automáticamente tu incredulidad y empiezas a creer que Darth Vader existe, que Luke Skywalker, que la princesa Lea, que Arthur y tú y todos los demás. Es decir, en tu mente eso que está pasando es real mientras lo estás viendo y mientras está pasando. Vamos a un corte y volvemos. Estamos aquí en la Agravía TV, en este último segmento, hablando sobre falsificaciones de arte y robos de arte, con Victoria, que es, bueno, fanática de este tema. Pero Fer, ¿a ti qué te llamó más la atención de estos falsificadores? A mí lo que decíamos en el segmento pasado, su talento, es increíble, porque se necesitan todas estas herramientas de carbono, de radiografías. Hablamos un chino, ¿no? ¿Me mencionas un chino ahí? Sí, hay que hacía, se llama... Pollock, que hacía muchos Pollock. Bueno, hacía Jackson Pollock, ahorita... Ah, no, los Bergantinos, los hermanos, José Carlos y Jesús Ángel Bergantinos, fueron encarcelados por haber vendido en los años 80 supuestas obras de Jackson Pollock, Matt Rodko, Willem de Kooning, entre otros, y en realidad era un artista chino que era, se llamaba Pei Shen Kian. Él era así a las pinturas, o sea, los Bergantinos eran como marchantes que decían tener obras originales. ¿Pero 22 millones de dólares? ¿Y Pei Shen Kian? Ajá. Pues era lo que, cómo están cotizados los... Ahora, es que... Bueno, es que... Ajá, sí, claro. O también pasa, la pregunta que te hago como abogado, es un delito, o pasa también como incauto, ¿no? O sea, el güey que... No, no importa, no importa. No, ¿verdad? No importa. Tú estás cometiendo un acto delictivo independientemente de... Pero es que Pollock... Pero vamos a pensar que tú no sabes que los Bergantinos... Bergantinos. No, pues el delito es de ellos. No, pero vamos a pensar que ellos no supieran y que el chino les vendía a ellos y luego ellos lo vuelven a vender. Ah, pues sí, que va una concatenación de... Ah, ok, ok, ok. No nada más quería saber si es delito. Porque justamente en Pollock, quería anotar, pues todo el mundo le dice, pues yo copio a Pollock sin ningún problema, voy aquí a la tienda de la esquina, a la Comex, compro... Ajá, empiezo a hacerle así y a ver si sale igual porque... A ver si sale igual. Jackson Pollock, eso es lo padre de documentar, por ejemplo, cuando empezó el fenómeno de Pollock, empezó a tener éxito, fue la revista Life y lo fotografió y lo filmaron, de cómo hace los cuadros. Haciendo los cuadros. Y cómo, justamente por el movimiento de su cuerpo, que era como una danza chamánica, ¿no? El, el, este, hay ciertos... Tiene una foto. Ajá, entonces eso también termina siendo como una huella digital. Un distintivo. Porque queda, su danza o su movimiento queda impreso de alguna manera en estas rayas que va a ir bien. Tú traiste de Pollock, en el artículo de Pollock, que también pueden conseguir en algarabía.com, este del accidente controlado. Es decir, pareciera que es un accidente, que es un término que además está acuñado por Victoria, no lo inventé yo, lo acuñó ella. Es, pareciera que es un accidente... Yo no lo acuñé, fue Siqueiros. Ah, Siqueiros, perdón. Sí, un poco más elevado. Pero es cierto, porque si no sabían que Siqueiros fue maestro de Pollock, eso es muy importante. Pero el punto, y están viendo aquí algunas obras de Pollock, es que uno pensaría que lo puede hacer cualquier niño. Y como dice Victoria, hay un, hay una creatividad, hay un control, hay un orden, hay un orden. Hay un orden en ese, ajá. Ahora, aquí mencionas una cosa que es muy interesante, que es, sí se puede ver también por el trazo, no solamente por los materiales de titanio, el trazo del artista, si la obra es falsificada o no. Las firmas. Lo que pasa, dijiste aquí, es que los trazos de un artista, por ejemplo Picasso, con lo, como va pasando el tiempo, van cambiando. Pues como cambia la, tu firma, no, si documentas tu firma, tu firma va cambiando, porque tu pulso cambia. Si tienes la presión alta, tu pulso es diferente de cuando eras chico. Si nunca escribes, tu mano se va atrofiando. Entonces, igualmente, también el estilo, lo pueden imitar, o sea, y hacerlo, dijo Fernando, hasta mejor, puede ser que les salga mejor. Pero resulta que no es la que yo pité, porque la mía tiene su parte única, porque es imperfecta como yo la hice, ¿no? Alceo Docena, Italia, 1878-1937. Fue un cantero que realizaba espléndidas copias de grandes artistas solo por afición. Sus esculturas fueron compradas por dos hombres que después las vendieron por miles de dólares a museos de arte en los Estados Unidos y Europa. Las piezas pasaron por auténticas debido a la gran técnica utilizada. Incluso muchos museos las defendieron. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York mantiene como arte las copias que hizo. Este hombre. Este hombre, pues sí. Tiene dos. Pero ahí es quien cometió el delito. Pero miren que... Oye, ahí es quien cometió el delito, realmente es estos marchantes. Exacto, claro. Porque él, pues, las hacía por afición, ¿no? Ajá. O sea... Sí, sí, por afición. Y se las compraron. Ajá. Ah, pues, te las vendo, ¿no? Como en Teotihuacán te venden un... Sí, claro, claro. Esos sí son reales. ¿Por qué dices que no son reales en Teotihuacán? Los que venden en las marchantes. Pues, esos sí los son reales. Sí los sacan de abajo de la tierra. Y vas y tú los vendes en París. Ajá, sí. Auténticos, ¿no? Sí. ¿No? Como las máscaras mayas. Esas cosas... Las máscaras mayas. Digo yo, este, Tatomézclis, Tatemis, ¿cómo se llaman esas cosas? No sé. No, te ponáslis. Esos te ponáslis, pues, al final del camino, pues, ve tú a saber, ¿no? Porque menos sabemos. Ahí no sabemos ni quién es el artista. Ni quién es el artista. Entonces, te lo hacen pasar. Este barro lo hicieron y ese lo... Tienen que ponerle un carbono 14, ¿no? Manuel Fergueres, ¿por qué se dedicaba a hacer? Para, para... Sí, lo prensó. Tenía como 18, 19 años y vivía en la selva, la candona. Y entonces, para sacar para los cigarros y todas sus aventuras. Se hacían sus cacharros. Facificaba figurillas. Además de buscar murciélagos para... Ajá, para... O Picasso, que en el Café de París, una cuenta, pues, no tenía dinero. Les filmaba con... La servilleta de papel, de papel de tela. Ajá. Le firmaba, ay, cóbrese con esto. Cóbrese. Bueno, pues, ahora sí se va el... Fernando, hablar, parece ser que de Tanzania. No sé qué vas a decir de Tanzania. De Tanzania. ¿Ustedes saben cómo se formó Tanzania, el nombre de Tanzania? Antes, pues, antes era Zanzibar, ¿no? Tangañica y Zanzibar. Estas islitas que están, pues, en frente de Tanzania, de... De Tangañica. Ajá. Y se unieron. Y es el Tan de Tangañica y el San de Zanzibar. Ajá. Que fue de Zanzibar. Producía más de la mitad del clavo de la especie de clavo. Ah, no sabía. Ajá. Del clavo de olor. Del clavo, exactamente. Pero lo más chistoso... Que sería del... Tanzania. Del fruitcake sin el clavo. Exactamente, o el demonio de Tasmania. Ajá. Es que Zanzibar es un poco más musulmán y nosotros muy africanos. Y, por ejemplo, si alguien comete un delito en Zanzibar, hay toda una especie de protocolo de extradición, porque aunque es el mismo país, no puede pasar. Tienen que ser trámites burocráticos y todo. A Tangañica. A Tangañica, porque tienen administraciones distintas, aunque sea el mismo país. Oye, es como la isla, que es la misma isla, y a esta le pasan terremotos, hambruna, no sé qué, y nosotros bailando merengue. Dominicana. Sí, no, no, a eso no les pasa nada. No. Señores, nos vamos. Bueno. Bye. Bye. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!